Mi nombre es Armando Hernández y el México que yo quiero ver en el futuro es el que quiero ver actualmente. Con gente buena, con valores formados en casa, principalmente valores morales, que la gente piense siempre qué es lo que debe hacer para mejorar su persona, su familia, su país. Siempre la persona tiene que mejorar. Si no mejora la persona, no va a mejorar el país. Eso es lo que yo quiero, ver personas buenas, formadoras, que sean formadas en casa con valores y que ellos formen a sus hijos con valores para un mejor país.